¡Suscríbete al canal! De los grandes artistas, desde Willy Conón hasta Rubén Lo queremos que se arrimen un poquito Que hagan un corrito aquí entre todos, ¿vale? Y dejen espacio a los bailadores, eso sí Pero lejúntense un poquito Lejúntense un poquito, a ver, cierren el semicírculo Sí Traen los vientos atlánticos Canciones que no entiendo Sonidos que me impiden soñar No caso el ritmo que pierdo Por eso ha nacido un nuevo Subimpernado de taba y baile Cardón que sabe Lo que tú quieres No tiene obra ni estación Sabe a romería y a escándalo Si va a ir a mamar ayer en el pelle Marcia renovada Nunca se acaba su gana Solo te quiere perder Cuando te empiecen los mireos los pies Y mañana pasa a ser antes de ayer No lo dudes Que andas a contra Porque tú quieres bailar Hasta que se empiecen a quemar Las huelas de tus zapatos No pierdas la oportunidad En los pies de la luna Son el mar Ahora ya puede gritar A contra Y mira de donde son Son de cuando la galea sube Y hasta las alemas Se ponen a bailar Son Y mira de donde son Son del rico en la montaña Puro rojo De caña Pa' que no se acabe hoy el vacilón Y mira de donde son Son donde el sol y el mar se unen Con un pie en puerto en La Habana Y otro puerto en Chibú Y mira de donde son Mi abuelo fue platanero Y eso yo lo llevo en el corazón Porque tú quieres bailar Hasta que se empiecen a quemar Las huelas de tus zapatos Y dice el coro Porque tú quieres bailar A contra Porque tú quieres bailar A contra Porque tú quieres bailar A contra No tiene hora No tiene hora Ni estación Sabe a romería Y ha estado Porque tú quieres bailar Porque tú quieres bailar Porque tú A contra Mira que yo sabía lo que tú querías Corazón Mira que yo sabía lo que tú querías Corazón Cuéntenos 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 Mira que yo sabía lo que tú querías Corazón Te lo digo así Mira Mira que yo sabía lo que tú querías Corazón Mira que yo sabía lo que tú querías Corazón Cuéntenos Porque tú quieres bailar ¡Aconte! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!